¿Cuándo vas a limpiar el garaje? ¿Qué es eso? Un queso Crunchwrap de Taco Bell, ¿quieres? ¿Queso derretido? Uh-huh. ¿Queso? Encuentra todo ese sabor del queso derretido y picocito que tanto te gusta en el nuevo queso Crunchwrap de Taco Bell. ¿Se vende? Porque no solo de pan vive el hombre.